El Astro, el Astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6489. Estamos en Super Astro Luna y para hoy jueves 25 de noviembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y los invito a conocer el ganador. 8, 4, 6, 0, el signo Sagitario. Verifiquemos el resultado. Ganador el número 8, 4, 6, 0, Sagitario. 84, 60, el signo Sagitario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados de la noche.